Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Lolita Cortés rompe en llanto durante el programa en vivo al recordar la muerte de su madre. Lolita Cortés, quien a inicios de este mes dio a conocer que está atravesando por una mala situación económica, esto debido a la pandemia del coronavirus, no pudo contener el llanto, por lo que se quebró en pleno programa en vivo al hablar sobre el día más triste de su vida. Dicho momento sucedió durante la sección titulada Enfrentados del matutino Sale el Sol, donde la actriz y cantante de 50 años habló con la conductora Talina Fernández sobre diferentes temas, entre ellos la muerte de su madre, Doña Dolores Jiménez, quien perdió la vida en noviembre del 2019. Dicha dinámica conducida por Talina Fernández es muy sencilla. La conductora muestra una palabra y los invitados tienen que relacionarla con algún acontecimiento importante de su vida y compartirlo con los televidentes. Por lo que en este sentido Lolita Cortés, al ver que la palabra era mamá, expresó lo siguiente, te amo, sé que estás aquí, todo lo que hice, hago y haré es para ti. Posteriormente al leer la palabra papá expresó, tú una vez me lo dijiste, perdóname Loli porque no supe ser un buen padre, yo no tengo nada que perdonarte, has sido un gran hombre y hoy estás más presente que nunca, respondió la actriz. Posteriormente Lolita habló sobre sus hijos Dariana y Mariano. Sobre la primera aseguró que es una gran mujer, una gran madre, hija, hermana y maestra de vida. Acerca del segundo lo describió como el hombre que ama y que gracias a él supo valorar y amar a su madre. Sin embargo, el momento más duro del segmento fue cuando Talina Fernández mostró una tarjeta con la frase, el día más triste, por lo que entre lágrimas Lolita Cortés recordó el fallecimiento de su mamá, afirmando que tenía muchos sueños por delante, pero desafortunadamente ya no despertó. El sábado 23 de noviembre de 2019 mi mamá no despertó, tenía tantos planes y cosas que hacer. Yo puedo asegurar que ella no se quería ir, mis hijos también lo pueden curar. Se fue antes de tiempo, expresó en un llanto inconsolable. Yo solo quiero ser al menos un 1 o 10% de lo buena mamá y abuela que fue, culminó la cantante al borde del llanto. Ante el emotivo momento, Talina Fernández tomó las manos de la actriz y expresó, estamos contigo Lolita, no estás sola, siento tu dolor en mi alma, manifestó Fernández. Tras las revelaciones de Cortés en dicha entrevista, los usuarios expresaron que Talina Fernández tiene las palabras correctas para que los invitados compartan sus experiencias. Por otra parte, Lolita Cortés también recibió emotivos mensajes de sus admiradores, quienes le expresaron que le desean lo mejor en esta etapa de su vida. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!